estamos aquí de nuevo chavales hoy estamos en el séptimo stream ya una semana de stream viejo se pasó volando literalmente igual posta nosotros aterrizamos ya el domingo pasado es un montón de tres días y a la esquina a jugar a maquinita con wari y con todo y venimos volviendo a la maquina de peluche poner que 30 agresados estaban así en la puerta del hotel por entrar y entran todo y se lo veía por la vidriera y como caminó con guardi se llegaron los egresados no pasamos y dije ayer yo no entendía para y ustedes pueden ser el cuenten ahora y nada como que coincidimos mucho y nos damos cuenta como que son todas chicas muchas cosas y nos parecen mucho entonces voy a tirar el piquito dulcito el culito sabes esteric es muy fácil yo tiene uno de estos me lo pueden dar basta de lukear viejo más pero un niño no se te ve la cara de la nariz y tengo tres veces el tema en dos minutos contar hay un chisme con respecto a que pero es tuyo es tuyo no lo va a contar le vamos a agradecer a baxter por permitirnos este lugar gracias muchas gracias a baxter por permitirnos tener este espacio y poder hacer un stream en el hotel donde están para nosotros que es complejo mole verdad complejo mole aguante complejo mole el complejo mole hay tres hoteles así que diez puntos absolutamente todos ok de hacer quedaron un montón de preguntas para responder de la gente entonces que no que hay que responder un montón de preguntas que quedaron de la gente y que bueno es el momento para atac lo que pasa el medio y empezar a leer las preguntas que nos hicieron ustedes por el instagram de la tiki house aunque ayer respondimos alguna y hoy se continuó porque se aplicó bastante se ha picado o sea el tema de ayer fue si yo ni quiero hablar actividades paranormales relaciones abiertas y felicidad felicidad y ahora para que no te quedara más tarde ahora yo estoy mojando si hablo muy relacionado mezclado mezclado me tiene derecho para reventar la cabeza ok a ver vamos a ver las preguntas por favor producción ahí estamos ok la misma que el caso cambia me las casarían dice ahí ya respondimos delante de la team de reforma todo que sí es a esas ok tendrían hijos de jóvenes jóvenes para mí jóvenes menos 24 para abajo no nadie de 22 para arriba 24 tienen la verdad que en la cual quieren tener hijos 6 porque yo le dije pero el otro día si los dos vamos a estar solteros a los 25 años tenemos un hijo porque va a salir lindo le dije y me dice bueno dale entonces ahora tira 25 porque se acordó que podría tener una buena relación teniendo un hijo con vos entendés porque sé que nos llevamos bien porque quieres tener un hijo conmigo porque sale recontra de en que tenía un hijo conmigo le sale con los ojos del de otro pasamos solamente le presta para que ella tenga un hijo lindo nada y por eso que lo mantenga ella edad 23 para arriba yo cuando sienta que tipo estoy acomodado y puedo mantener una condición de 30 años lo mantenemos va a ser de river bajar al fútbol y va a tomar y el padrino lo elegimos ok ya no quiero tener hijos para bancar eso por de pensar el padrino no por cariño sino porque se pone una pila y mi amigo de mi primo así siempre se tomó el palo pero bueno está cabrón que no haya pasado eso porque ahora vamos a ver bueno para a partir de los 22 y si te sale hombre león no sé cuando me vea bien cómodo mentalmente económicamente todo pero sí creo que 28 igual es muy lindo tipo tener no sé solo con mi mamá yo tengo 18 mi mamá tiene 31 39 entonces es re lindo porque tienes como una reconfianza sí pero los primeros años te quería rajar un tironera pero igual en una pirámide como por el medio yo todavía estoy haciendo el cemento pasan ya estoy haciendo lo que es el lado de los adri no se va o juan no leo no madrina tu hermana podemos elegir un jorge y de mi parte se van a o sea lo va a ser más creepy a la mamá era juani y mi hermana perfecto para mí tipo si ya tienes un hijo a partir de los treinta o más o treinta y cinco o cuarenta Para mí es más presión social de parte de la familia, tipo, ¿para cuándo el nietito? ¿Para cuándo el...? ¿Para mí hay más presión social cuando sos más joven? No, para mí más grande. Yo tengo un tema de 35 años que tipo, las mujeres no es como el hombre que puede tener un hijo a cualquier edad, es como más arriesgado que tengan de grande. Entonces, por ahí una mujer a los 35 no tiene un hijo y es como, ¿para cuándo el nene? Esa es la realidad. Pero para mí está mucho más, o sea, yo creo que a presión se refiere a mal visto. La tercera pregunta es, ¿sientes que hay presión social sobre eso? Claro. ¿Sobre qué? Sobre tener un hijo. Yo creo que para mí hay mucha más presión social, porque ponele, si Alma hoy tiene un hijo, ponele. Yo creo que toda la gente estaría como, ¿entendés? Como mucha presión sobre ella por tener un hijo. Por eso, por ser tan chica. Y segundo, no me va a reír. Ah, bueno, con Alma hemos flayado esos tiktok, viste, de tener un hijo, pero siempre siento humor y sí, nos faltan esos comentarios de que somos chicos y todo eso. Claro, expresión social para mí va a ver hasta los 22 años, porque para mí que si hubiera sido muy chico, 20, 20, 30 años, me parece muy chico. ¿Vos fíjate la novia de Augusto Jiménez? ¿Niko? ¿Niko? ¿Niko, no sé cuándo tiene? ¿Niko? ¿Niko? Esa tiene 20, creo, y con la gente la rebardea mal, como porque ahora que tiene un hijo, un hijo que no puede salir, que no puede hacer nada. Pero eso, eso vive la vida de una familia allá y tienen 20 años. Es mucho más grave. Me parece que es una verdad, ¿no? Y 20 años. Es que bueno, o sea, son, digamos, son decisiones de cada uno, pero sí, para mí hay más presión siendo más joven. Porque todos te caen como diciendo, o sea, si vos salís y sos padre, te van a decir, what the fuck, y tenés la edad de alguien del que quieras salir. Hay por los dos lados igual creo yo, cuando sos más chico y cuando sos más grande. Por lo mismo. Va, no sé, para mí. Lo que pasa es que cuando sos grande ya es decisión tuya. Mi hermana sabe que no quiere tener hijos, está con el novio hace seis años y no quiere tener hijos entonces, y tiene 27, mi hermana, y no quiere. ¿Pero podemos hablar del falcherazo del uso que tengo? ¿Podemos hablar o no podemos hablar del uso que tengo? ¿Podemos hablar? ¿Para cuándo? Nadie le dice eso. ¿No? ¿No, no quiero tener hijos? Estaba hablando yo antes que vos. No, mi mamá quiere un nieto yo. A mí no, o sea, lo pide más por Fran y Mika. Por Fran, pero yo soy como la... ¿Sigue el sorteo? ¿Sabe que seguro dentro de una salida? Yo quiero ser madre joven, claro. Listo. Bueno, para toda la gente que todavía no tiene su buzo de egresado, chequen esto. ¿Y este? Los mejores buzo de egresado, follow me. Follow me y están haciendo un sorteo, o sea, si participan del sorteo pueden ganar buzos para todo su curso. Literal. Imagínate que yo participo, gano y les puedo dar buzos a todo mi curso. Yo soy el curso y te la mazuqueo. Le deberían pagar de viaje egresados. A este chico. Mirá, te llamás Cane en este momento, date vuelta. El año pasado me hice los buzos con Follow me y eran los buzos más facheros que tenía, literal. Vos sí te lo hiciste costa. Sí, sí, sí. Pero real, yo creo que mi buzo de egresado fue el más fachero de todos. Lo consiguen literalmente en todo el país. Follow me, todas sus redes sociales también. Así que ya saben, participen del sorteo. Sí, no, man. Está acá, vende. No, Wari. Yo tengo uno ahí en la pieza que no le voy a devolver, me parece. Yo te lo creo llevar. Uf, no, es muy falchoso. Este tema que vamos a tocar ahora es un temón porque creo que hay muchas personas. Pero es más 18. Es más 18, obviamente. Pero es un tema que creo que entre las parejas se habla un montón y he visto muchos videos de parejas estando en contra de que su pareja vea... Ay, yo tengo una story time. Ay, yo tengo una story time. X, X, X. Yo tengo una anécdota. ¿Qué habéis hablando? Vamos de a uno. De a uno a uno. ¿Quién era? Arracadala. Punta, punta. Todo el mundo. Pregunta. No, pero estando en pareja. Alguna vez vieron videos XXXX, ¿qué opinan que su pareja vea? Vi, obvio. Obvio. Y que vea, la verdad es que soy muy libre en ese pensamiento, ¿no? Boban Gass. Sí. Bien. Y, o sea, obviamente el tema de todo ese mundo del XXXX es como... Es muy... Yo por las dudas, aparte de hablar de más, ¿viste? O sea, es como que también... Ay, no sé cómo explicarlo. Que es mucho mentira también eso de la pornografía. Sí, obvio. Porque hay muchas cosas que re-flashan y te imponen un estereotipo de algo y como que no está tan bueno, pero a la vez, o sea, qué sé yo. Y bueno, ya fue. Claro. Y yo he visto con mi pareja. ¿Has visto con? Esa sí está apiolada. Es gracioso, porque es como tipo, guau. ¿Vos, Rudy? No sé, a mí, a mí. Si alguna vez vi, obviamente, pero no con intención de coso. Maddie es tan buena. O sea... Solamente vi porque mi papá puso un canal y yo no quería verlo. Te lo juro. El caráneo que no tiene cola. O sea, yo lo vi, pero porque, que eso yo, te mandaban, capaz que videos así... Maddie, dale, te querías hacer una. ¿Nunca viste un video por cuenta propia? ¿Nunca vi un video de cuenta propia para... Como para pajearme, ¿no entendés? No, no pude verlo. Jamás, jamás. ¿Ves o no? No, boludo, no. ¿Vos? Nunca, nunca vi. Maddie. O sea, obvio le dije, ¿eh? Ver, pero los videos raros que te mandan. Escuchás. Pará, 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 dejemos terminada, Maddie. Ver videos que te mandan. Dejemos terminada, Maddie. ¿Yo? Ver videos que... Bueno, la reconcha. ¿Mirá esa que se subió el techo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ver videos que te mandan, que son súper rancios. Ver videos que te lo mandan con ese sentido, ¿entendés? Nunca vi uno como en... Nunca entraste a una página a ver uno. Claro, en plan, así, y no. ¿Sabes cómo fue? Pero después... ¿Te acordás? Pará. Ah, ¿cuál fue el primero que vi? No, 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 él preguntó. ¿Qué opinas de que su pareja vea...? Yo creo que me dan lo mismo. A ver, suponete que estás lejos, qué sé yo. No, me chocó un huevo. Mirá, mirá. Perfecto, van a morir. ¿Vos? Yo sí vi, obviamente. Y el primero que vi fue muy gracioso porque yo me sentaba en el colegio con una compañera, ¿no? Y al lado se sentaban dos pibes, tipo, que eran los más barderos del colegio, tipo, los más barderos del curso, literal. Chicos, es muy raro, me voy a decir, pero... Estábamos en primer año y los pibes ponían porno en clase. O sea, ponían videos en clase. Igual. No me parece un tema fuerte a mí. O sea, es más, literal, normalmente me he hartado de ver porno. Me he cansado. Imagínate, imagínate que con Seba y Matías, cuando teníamos 12 o 13 años, poníamos pendrive en la play y poníamos porno en el colegio juntos. Eso no sé. Pero sí me he hecho paja grupales así. Sí. ¿Tú también? No, yo sola. Eso es reforzar la amistad para mí con amigos. De porno juntos y pajearse en la misma habitación. Igual, ¿cómo se lo vería? Eso, a mí tipo, de mi pareja, vea. Es que para mí era como un mundo, ¿verdad? Aparte, es algo de humor, porque viste que los chupan a las páginas, es como que dice, vino a arreglarme la luz y lo terminamos haciendo arriba del sillón. Es una chica a cada video. De repente se va. O, no sé, o profesora con alumno. Cosas raras, ¿verdad? Esto es como de humor, pero al mismo tiempo, no sé. Pero, o sea, ¿qué opinás de que tu pareja vea? No, no tengo problema. ¿No tengo problema? ¿Algo? No, yo tampoco. Yo me chuparía un huevo. ¿A mí? Porque hay parejas que realmente le molesta. No, para mí eso. Normalmente que el hombre. ¿Eh? Yo creo que hay muchas mujeres que creo que al hombre le molesta que el hombre... Es muy raro que al hombre le moleste que la mujer vea. No, a ver, ¿me da un asco que sean simios lechosos? Eso me da un asco. ¿Pero qué es simio lechoso? No, que tipo, que lo único que hablen sea, uuuh, tetas, 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 ¿me entiendes? No, pero es que no es hablar. Simio lechoso. No, no, hay personas que son muy así, eh. Hay personas que son muy bienes. Eh, eh, no, 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 no. Sigo viendo y voy a ver hasta el día que me muera. Yo siempre digo, la paja es hasta el día que me muera. Pero dicen que ver porno y pajearte hace mal. ¿Eh? Me chupa la pija. Te lo juro, dicen que tenés que imaginarte en tu cabeza. No, no, me encanta ver porno. ¿Paja con fotos? Sí o no. Sí o no. Sí o no. ¿Vos? ¿Paja con una foto mía? No, no hay que vivir una foto y me sumo. Pero no, pero no. Pensamientos, pensamientos. ¿Pensamientos? No, no, o sea, no. Necesitas ver una escena. No, tampoco, pero es como que si yo de acá a que me imagino. No, 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 pero si estás viendo una foto. ¿Ojos cerrados? ¿No? Yo te juro que no sabías si me lo hiciste. Para, igual, yo estaba caliente y... Igual estamos de acuerdo, ¿no? Que la paja no se abandona por el sexo. No, no sé. No sé. La paja no se abandona nunca. Ni si están... Por más que tenés el novio, lo que sea, la paja es sagrada. Es un momento épico. Sí, siempre. Listo, dale, Javier. Yo empecé a ver. Escuché, no, no, no. Hay momentos... O sea, con él me vivimos juntos, pero antes de vivir juntos y cada uno tenerse empieza en una misma casa, estábamos todo el tiempo juntos en la pieza de Alma. Y era el momento tipo que... Che, amiga. Qué amigo, nos hacemos una. Pero tipo... No. Ella arriba. No, yo me quedaba arriba, ¿eh? Ella arriba. Él se iba abajo, claramente, no... No, no, no. Pero como te dije... Pero era la rica, por lo corte, está bien. Tipo, amigo, me quiero pasear andate. No, yo le pedía que se vaya. Eso era tipo, vaya andate, le decía. Y me quedaba sola. Porque literalmente era tipo... Una semana, todos los días juntos, todo el tiempo juntos. Sí, hay que ponerle yo ya sé que eso. Y ya no sabía como, what is, tacita. Nosotros cuando estamos juntos en Pinamarca, era al baño, la trabita, la trabita, la trabita y salía. Uy, hasta acá. Cuando iba así, estaba trabada, con trabita, era obvio que la trabita. Literalmente, te juro por Dios, nadie se quería ir a pasear al baño porque no se podía trabar la puerta. Yo agarraba y quedaba. Yo tenía la maña. Yo agarraba y quedaba al pie abajo, viene del marco a la puerta y ponía... Sí, fue un rebajo. No, pero escuchá. La puerta de Pinamarca ya una maña, no era tan fácil, claro. y levanta la puerta pinita y saca la traba cuando descubrimos todo eso pero vivía el septiembre sin fab no aguanta ni mi viejo se iba al baño salía del baño pasaban 20 minutos pero seguida no bueno yo empecé a ver porno literalmente en sexto grado creo porque una compañera mía literalmente compañeras ya me hizo una hoja así con todas las páginas por no existían entre a una y como que lo vi pero no entendía nada porque nada no me generó nada y agarré y dejé la compu y como que la deje ahí prendida con todo el porno todo no tuviera me quedo ahí entra mi hermano ya con todos los amigos y me gustaba viendo esto que te pasa que si yo no yo no entiendo ni por qué me retaba porque lo veía tan normal como la voy a hacer la pregunta pero y así mi pareja me tengo pareja pareja pero me chuparé un huevo que mire por no 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 me que haría con mi pareja viene por no ver por no juntan yo también para mí para hacer ese divertido y bueno no vería tampoco tipo que pajearte con tu pareja tipo de uno de cero y como que cada uno se conoce mejor a mí me gusta entender el otro también o sea a medida que ya llevas una relación de tanto tiempo ya como el otro también te conoce pero no está como él usted misma dice que es indiscutible siempre es como bueno capaz pero tendría problemas de pareja de aportes no para nada pero como no también quería contar una secuencia yo me enteré de todo el mundo sexual creo que los 10 9 por ahí por el crowd un amigo de la escuela y no se me habían mandado una página también dentro de un virus entre la con un virus tipo que digo apareció ahí hay una cruz la cierra y se va a la mierda allá tengo de vuelta hacia comer con mi tío y con mi vieja y yo estaba yo estaba de espalda a la compu corte si la computadora la computadora estaba ahí mi vieja acá y mi tío no 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 y agarro así empiezo a cortar la comida que se yo y mi tío dice no jojo mira ese mi vieja y empieza a correr así me doy vuelta una mina yo no la concha de la lora boludo y ahí se dieron cuenta y todo que mira yo vos javier tampoco que no tenés drama aunque tu pareja vea por no pero lo que sí ustedes no tenían ese compañero que se conocía a las que se corrió yo una vez estaba en la secundaria y viene el chabón y me empezó a nombrar ni me acuerdo yo la única que conozco es que saben varios nombres el chaboncito el nenito el niño este el niño pollo yo creo que yo creo que a jordi el niño pollo lo conoce todo el mundo porque en un momento blogueó en youtube y blogueaba los detrás de escena de cuando iba a hacer un vídeo con el final feliz y yo tipo en short y el que tenía pero largo claro no un petitito blanco así es un petitito que los vídeos no lo veis bueno era los gameplays vos lo veis y era más flaco que un palito que tenía el tronco y paludo escucha yo de explotar silencio que lo sube no hablemos autos con yo no recién iba a preguntar preguntan era con respecto ok otra pregunta sacando el contexto que puedes invitamos un seguidor tipo a que venga a pasar tú una tiki con nosotros por favor yo creo que hay dos cosas que o sea con respecto a eso siempre siendo real una creo que estaría bueno porque traer a alguien que nos sigue nos van con un montón estaría muy bueno pero dos creo que también nos podríamos seguir de contra cancelados porque o sea detrás de escena todo echamos moco detrás escena todo echamos moco y nos cagamos de risa devoluece que no lo hacemos en vivo porque es así también uno no quiere reflejar el humor negro pero dios esa dos forma entender porque a lo mejor es que sea un hombre y una mujer al final no la última le quise decir un secreto que fuera muy privado antes de seguir con el stream ayer les contamos del video de Agni Ben pero nos guardamos las ganas de verlo así que vamos a reaccionar en vivo a la estafada por favor silencio vamos a reaccionar a lo que fue el desafío de Agni Ben no nos estamos viendo nosotros los productores tenés la cámara por debajo del video la cámara en los más altos ahí se está viendo perfecto dale mandale acción ¿sabías que aproximadamente 8 de cada 10 adolescentes tienen granos o imperfecciones? combatirlos no estaría fácil pero tampoco imposible nuestros amigos de Isdín nos invitan a jugar en el cerro junto a su línea de productos Agni Ben Isdín nos reta a separarnos en parejas y explotar la mayor cantidad de globos en el menor tiempo posible los globos simulan los granitos que Isdín elimina siempre pero hay una complicación uno de los dos deberá vendarse los ojos y el otro lo guiará en el camino solo con su voz ¿están listos? bueno, ¿cómo andan? acá está el primer equipo y el más capito y ganador ¿cómo ven? ¿ven que van a ganar? sí ¿ven posibles ganadores? ganamos yo sinceramente no veo nada pero vamos a ganar para, 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 para derecho, derecho, derecho acá no, no, izquierda, izquierda, izquierda vení, vení, derecho, derecho, derecho dale, ahí ahí, no, un poquito más un poquito más ahí, ahí, lo toca poné el culo 3, 2, 1 ¡ay, no se flota! izquierda, izquierda no, 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 no derecho 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 izquierda derecho pero no me guíes con tu mano ¡derecho! ¡oh! al piso, al piso abajo, abajo, abajo izquierda, abajo atrás lo pateaste bueno, adelante adelante, adelante ¡ay, dale! abajo, abajo venga, arriba no, no, lo tenes que guiar no, no, lo tenes que guiar no, no, lo tenes que llevar cero derecha, ahí a ver dale, dale jajaja dale ¡ah! ¡pará, pará! es con su mano ¡no! ¿pero es con su mano? no, hablando bueno, si me está llamando así me está poniendo la parte me está poniendo en la parte una pieüe ¡cubllo, pe illust! No se puede Dale amigo Derecho 5 pasos 1, 2, 3, 4, izquierda 3 pasos izquierda No, no Derecho 2 pasos Pero no me toqué Derecho 2 pasos Derecho, derecho No, no quiero jugar Derecho Pero me estás llevando para allá Me ganó para allá ¿Cuántos pasos? 5, 2, 3, 4, 5, 6 Hace uno más Hace otro más Y lo agarras Ahí está Ahí está 2, 6 Acabo Sigue ¿Has solo 3? Sí Escúchame Derecho Derecha Derecha Un poquito más Derecha Un poquito más derecha Derecho Adelante Ahí está Abajo Pero te digo abajo Ahí Dale 1, 2, 3, 4 Haciendo dos más Agárrala Derecho 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 Dale más Un poco más Acá piso Un poco más Piso Ahí, ahí No puedo más No puedo más Ah Esa ¿Cuánto tardaron? 45 minutos No, no, es un robo Y si ustedes si quieren ganar los mismos Lo único que tienen que hacer es escanear el QR de los productos De Islin Están acá abajo Y ya se pueden ganar esta misma caja que está súper súper buena Así que vamos a disfrutarla nosotros dos Con los QR van sumando puntos Así que métanle que pueden ganarse esta misma caja Gracias a todos por ver Este fue el desafío de Islin No, igual es terrible Madi, Madi, Wadi Si iban a la nieve, se tiraban a la nieve Hacían esto Un aplauso para los ganadores Nosotros tardamos un minuto Porque nos abrazábamos Nos saltábamos todo Pero si hicimos ganamos re bien con Jero Si le enterraste y la uña Mirá lo que es tu uña Agarró y hacía más Y listo Tenía guantes No te creo nada Tan rápido no te lo vientan Ok, vos después te hiciste el skin care Si, mirá como estoy ahora Todo suavecito Madi se lo hiciste vos la skin care Así es O sea, yo le decía Que productos tenía que usar Así le quedaba la piel flama Y bueno Quedó excelente Literalmente yo tenía un regrano acá Y me puse el correcto Desapareció Madi la de la skin que la caigo Lo que sí le podemos decir Es que pueden Scaneando el QR Ese que justo también De en pantalla O atrae los productos Pueden ganarse Tipo un set La caja que apareció en el video Exacto Exactamente Si el que se ganó Alma Se lo puede ganar Ustedes también O a Alma entero Se lo puede ganar Así que bueno Si tenés granitos Agniven AgniVay Agniven Está bien Aplausos a la AgniVen Dos veces Eh Quiero hablar de que Madi hoy está bastante revelada Dos veces en el día Que me va bordeando No, pero no te guardí No, que va a llegar Dije Dije Alma Y después dije Ah no, Alma Y arreglo Bueno Lo siento como un bardo De tu parte Porque es lo mínimo Que estás haciendo Mirá Ah, la puta madre Ven Menos mal Hoy me dijiste Sacame el pie de la cara Yo estaba Yo estaba tirada En el hitoso ese Y yo tenía ni tener El pie de la cara Y sacame el pie de la cara No fue en ese tono Fé Tipo yo en manos Ah Sacame el pie de la cara Me dice Pero Es como que Bueno Perdón Perdón El otro día El otro día Que estábamos acostados Y dice ¿Podés bajar el volumen De los tiktok? Y yo pará Y lo peor es que Cuando todos Tramos de dormir Y ya está ¿Cómo te dijo? ¡Hola! ¿Cómo te sentí? Tienes fotos de mierda Conchera Ah, sí Yo me he hecho Un flash flash Yo soy fan de mi video Viste de Rils A la noche Tita me pegó una barriada El otro día Literal he hecho esto Igual le dije Así le dije a Arma No, no sabe Como le dije a Tita ¿Vas a ver por favor El volumen? Yo No ¿En serio? ¿Está viendo ese video? No, no No, no No era el video Era la canción Jorgito había subido una foto ¿Por qué Mariano? Todo el tiempo Era Era así Mirá Jorgito había subido Una foto al feed ¿No? Jorgito había subido Una foto al feed Y la quería subir A la historia Y en la historia Estaba poniendo una música Claro Y vio la historia Yo no les miento Pero se lo juro Fácil Diez minutos sin subirla Y el tema Terminaba y arrancaba de nuevo Y el volumen al palo Y hacía cuenta que era Pégate 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 Si tú te pegás Yo me voy Y cortaba ahí Pégate Pégate Y yo estaba acostado así Mirándome su nombre Y decía Por favor Jorgito Víen la historia Y no lo subí Y lo seguí Jorgito editando la historia Moviendo cosas Pégate Pégate Y yo le digo Jorge por favor No La va a subir A la historia O si no Bajar el volumen Se me ha roto el corazón Se me ha roto el corazón Yo la veo en mis fotos Muchas veces Muchas veces Viste que Encima cuando tomas La misma defecto Te encontrar Me gusta Después Tengo un ojo más chico Después Me salió mal la nariz Algo 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 Le encontraba Si Después la termino No la subo Pero eres sarcástico Como me ha atrasado Y la vas a subir Suposte iba contando los minutos Yo estaba con su mano Estaba contando así Iba contando los minutos Que Jorgito Que la música Se arrepentía A vos Se te movía la cabeza Cada vez Que horrible Cuando No le querés decir nada Pero está viendo Tik Tok Así al palo Por dentro Y así ¿Cuándo mierda Dejar de mirar Tik Tok Y esto Joder ¿No sabes lo que me pasó a mí? La primera noche Que dormía acá Lo tenía Le mandé un mensaje a Jorgito Porque lo tenía A Jero Eran las 3 y 20 de la mañana Y me largaba humo así Del vapor Y se prendía la lucecita roja Verde azul Así en mi cara Y todo el humo A Mati Hacia el lado mío Y yo agarrándome la cabeza Y decía No, guacho Qué pesadilla Yo puedo dormir con todo Tipo Con ruido Luz No tengo problema Menos cuando la gente ronca A Jero Ayer No podía No puede ser Que ronquiste tanto Cuando estoy mal descansado Si Ayer Por favor Igual quiero raro Una vez cuando Estaba dormido Allá Pero si Vos dormí con nosotros Eh Me roncaste Y yo pregunté ¿Por qué le escuchaba Ayer Me hablan los dos a B Hace un montón El año pasado ¿Debiste? Debo quedar Quirón Ah, que vos tuviste Sí Seguramente estaba mal Si ronco Porque estoy mal descansado Porque tengo mucho suerte No, basta Bate de secreto Bate de secreto No, pero la Mati No, pero la Mati Lo estamos hablando No, pero la Mati No, pero la Mati Todas son caras Ay, Dios Me hiciste Te p*** No, 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 no No, no, no 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 Los dos Yo tomo los dos Pero sí Prefiero los dos Amargo No, prefiero el dulce Pero tomo los dos Amargo Facto O el amargo Con un alfajorcito Una galletita Ah, sí El Mati amargo es una garcha ¿Puedo tirar un facto? Eso sí Voy a ofender a mucha gente Con eso Voy a ofender a gente Tomar lo amargo Es intentar encajar en la sociedad Tomar lo dulce Es disfrutar de la vida Sí Para mí Para mí no hay nada más fantasma Que alguien diga Uh, aguante Aguante No llevar Bueno, lo tomaste Y te damos Aguante El mate amargo Te digo la cara Y acá con el compañero Te lo decimos la cara Amigo te juro Que quiero defender el mate amargo El mate amargo El mate amargo Es lo más sano Es amargo Lo sano reaburrido Aguante lo que hace mal Más sano Que se come cita hamburguesa por día Chegar Macmill Pero eso está bueno Y sigo flaquito, compa Solamente engordé un poquito acá Unos kilitos ¡Qué suerte! Eh, mate amargo ¿Por qué? Es si dulce Si lo dulce a vos A mí me hace doler los dientes primero No, a mí Porque es asqueroso lo dulce Es un poquito Yo soy team salado Yo también Yo soy team salado Pero digo En el mate Si le echas Amigo, ¿cómo se le ha visto a tu vida Comiendo comida dulce? No, pero A veces Cuando ves restaurante Es como que Siempre dejo un poco Para guardar mi poste ¡Ah, qué asco! ¡Bache lo dulce! Aguante un bife de chorizo Con papá fría Aguante todo salado Todo salado Todo salado Yo me puedo levantar A las 4 de la mañana Y comer una milanesa en pollo No, yo ahí al que vaya Me pediría un McFlurry ¡No! Yo amo lo salado Pero necesito algo dulce De vez en cuando No, me acabo un... De vez en cuando Cada vez que me levanto en la casa Vio el tacho de basura Mira, Alma Y un papelito De un chocolatito Todas las noches Alma, no me hagas hablar El otro día Se puso a hacer guiso de lenteja A las 3 de la mañana ¿Me entendés? O sea... Pero es riquísimo Un guiso de lenteja Sí, se ha hecho O sea, lo que me hagan Un guiso de lenteja O sea, lo que me hagan 3 y medio de la mañana No, pero te juro No, pero te juro En serio No sé No, pero vos te gustaba jodiar 4 de la mañana 4 de la mañana Tarta, pajualina Todo esto El otro día Se levantan con Yara Y me dijeron a hacer Rabas Se pusieron a hacer rabas A las 2 de la mañana Rabas No, pero no puede ser tan molesta Cocinar tan tarde Sí, yo vivo con mis amigos Pero re molesta Y ahora La vida de Yara Es literalmente levantarse A las 7 de la tarde Mara Por favor Sí Estaba hablando Y bueno Pero es que están hablando Más fuerte Pero te estoy bardeando No importa que me bardes Bardeando el micrófono Bueno, te voy a bardear el micrófono Traeme el micrófono Para acá Ahí se respondía Que te has hecho vos Y ahí hay hecho La verdad La gente escuchó horrible Por eso Ya lo sé Pero le estaba contando algo Y él empezó a hablar para allá Y es que empezaron A la mitad de la noche El otro día Bueno Dije el otro día A las 4 de la mañana Le dije a Tita A las 4 de la mañana Estaba comiéndome gallones Y con ganas de contarte más Hiciste No Y empezaste a hablar Para el otro lado Y acá estaban diciendo No, que no sé qué Que yada Que no sé qué Me tuve que dar vuelta No, me contó Pero por qué no le decía eso Hablen después Así como nos decía nosotros Ah Te da cuenta La próxima Cada pedo para él ¿Te acordás? Dale Ahora terminá Medallones Las 4 de la mañana No, no Falto Basta 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 Un silence one second ¿Eh? Para, para Habla Contalo Lo que tengas para contar Y cuando termines de hablar Y contar Lo que tengas para contar Va a contar Ah, tan buena Vale Medallones Se voy a contar Porque ya no tengo ganas Medallones A las 4 de la mañana Más ¿Vos entendés? Ahora me entendés, ¿no? Eh No estoy ofendido No estoy ofendido No importa Me importa Me daño Me daño A las 4 de la mañana Es que ya cambiamos De tema No Si te voy a poner La comida Con el medallón Nada Hice 6 medallones Boludo En el horno Perfecto Ah, está con Con Cozo Con Jan Que me contaste un video Si, si Le puse A la bandeja No a los medallones Salsa De tomate Con huevo Y manteca No, mentira Y crema Todo eso lo revolví así Huevo abatido O qué Si, si, si Y los medallones Crema Y salsa Y salsa No, pero tenés la cocina Terrible Y arriba de los medallones Queso Entonces cuando terminamos Los medallones Empezamos con el pan ahí Ay, me jodí La salsita Qué asco No Estaba bueno Mirá, van cagados de hambre Muy bueno No, no Pero si tenés que Experimentar toda en la cocina Bueno, contá Maga Experimentar toda en la cocina No, no, no Contá en la cocina Ella Estaba en Un viaje astral Y no tenía la cocina Que había comprado Y yo estaba en el servicio Y tomaba Y yo esperando Que termine de tomar Termine de tomar No, la soltaba Encima Y la deja Si, la tiene en la mano Me mira Le digo La miro Me dice Me da Le digo Me hace Y yo me quedé Y yo me quedé Como no me voy a saber Y le edite coca La escuta de papila No, no 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 Pero yo la vi a Alma Que estaba Tomando papá Y estaba Y estaba Y le quedas Así Yo estaba Con el speed Estaba así Tomando No sé qué Yo estaba Júpiter Y la miro Amada Amada me dice Me das Y a mi lo que no odio Y no me gusta para nada Es compartir del pico Y tomar Y que estamos comiendo Porque nosotros Subimos con chetos Con papas legs Con papas fringles Con de todo Y estábamos comiendo todo eso Y quedan todos los pescaditos ¿Entendés? Andas convidando No teníamos vaso Entonces yo estaba tomando Y ya tenía yo Para no Para Por el chat Terminar de comer Y después Que tomen ¿Entendés? Entonces ella agarrie Me mira Me das Re colgada Y me pongo ahora Y pasan tres minutos más Y me vuelve a mirar ¿Me vas a dar o no? Y yo Tomando ¿Pero ya habías tomado? Le quedaba Le afecta a ver coca Y no tomas A la mamá Le encanta la coca A mi me encanta A la coca Sí No Yo si a van Comería coca Si quieres ser sponsor De la tiki No tendrás ningún tipo De problema Aceptamos Tomamos coca Durante todo el stream Pero necesito agua No sé Por favor Mirá Yo sé que te causó gracia Pero por favor Hay un solo micrófono Por favor Hay un stream Muchachos Necesitamos que nos cuenten A todo Igual no lo cuenten En el momento Porque hay gente Que está viendo Si ellos no entienden Si ellos no entienden No entendemos nosotros No la gente Ustedes no entienden No sos gracioso No es que así están ¿Quién maneja la cuenta de la tiki? No está No está ¿Quién maneja la cuenta? No bueno Yo creo que lo es súper fácil De acá Así le mandaste la audiencia Así le mandaste la audiencia Es que me tiene Es que me tiene El mago dedito Me tira Quise meter el dedo acá abajo Y me va Yo de verdad Tita no puede creer Tita no puede creer Tita no puede creer Tita no puede creer Tita me paga así Pero el momento Como se ha quejado Además le salió Como un caballo Tipo Pégame 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 ¡Goluda! O sea O sea O sea Quien maneja la cuenta de la tiki No está Ahí en este momento Presente No se la podemos presentar No está Posta Yo a partir de ahora ¿Puedo tener un fierro? Y tipo A cada persona que hable Mientras un grupo habla A meterle un tiro en un dedo La pistola del Pymal La pistola del Pymal ¡Pam! Baga su pintura en un dedo Voy a mostrar Cómo me dejó el Pymal Porque están A la voz Te perdonaron Miren esto, gente ¡No! A ver Te tiro ¡Fuiste tú! ¡Fuiste vos! Es una locura Es un montón, gente Así me quedó Claro, porque yo Mientras ella me estaba llenando Tiro el brazo El hombro Las piernas Yo estaba así ¡Fuiste tú! A la pierna Fuiste vos Es buena la pregunta que viene Es buena la pregunta que viene Hacela ¿Luz apagada o luz prendida? Apagada ¿Cuándo se apaga la luz? Apagada Siempre Apagada Siempre todo lo que te digo Sí, apagada ¿Qué te digo? Apagada Todo apagada, no ¿Vos? Familia que me he dicho Yo con luces Yo prendida ¿Pero ni nada? Yo bueno Si siempre te digo Apagada luz Yo por vos Por mí prendida Yo lo que haría No, o sea Ni luz apagada ni luz prendida Yo vengo mucho una luz De un color El color que dice Te cante el horto Pero que hay un color de luz No, el rojo El rojo es En el... En el... Banco también Nunca lo hice Pero vengo también una vela Me estoy imaginando la secuencia Algo, un poco de iluminación Tiene que haber Un poquito Me van con... La tele Me imagino Me imagino la secuencia Todo apagado y una vela No, no, luz LED La tele cuenta con luz prendida Porque ilumina Ah, bueno, entonces sí Lo prendida Luego apagado Con un tema Con un tema de fondo Yo encima de mi habitación Tengo toda la habitación Literalmente hasta el baño Tengo todo el luces Por eso O sea 25 metros de luces O sea Una luz Yo ahora tengo luces de mi pieza Un poco Sea el tele Sea el tele Sea una vela Luz el LED Una lamparita El celular Nunca tiraron la del celular así ¿Cómo? Con la linterna prendida ¿Quita? ¿El tele? La tele Ah ¿Dije el tele? El tele El tele El tele Me pone nervioso La tele ¿Verdad que me estaban llamando? Pero con cualquier Lo doblé así Y seguí Con un poquito de luz Es impecable Eso para mí un poquito de luz Una luz épica dulce ¿Full apagado? Nah No Full apagado No sé nada Amigo Pero yo no sabía que Luz prendida contaba El tele De fondo Nah Nah Yo no No Luz prendida Si va ¿Lat? Nah Si Así me intimió A mí La tele La tele La tele es lo que vos ves El tele es el producto La tele Eso lo dicen los pueblos La televisión Y eso lo dicen los porteños Yo para Yo empecé Yo decía el tele Hasta que me mudé a bolsar Y bueno Pero es el tele La tele Está bien dicho Creo ¿Vos entendés que la tele es lo que vos ves? Se rompió la tele Y el tele es lo que vas a comprar ¿Cómo? O sea el producto Para mí es lo mismo ¿Quieres la tele o el tele? La El tele El No, no Es que Mira voy a entrar un facto El tele es el aparato El televisor Y cuando miras la televisión Tiene sentido Porque es la televisión Es lo que está viendo dentro Del monitor de aparato Ese que se llama televisor Es que creo que teóricamente O corte Realmente Se me dice el tele Porque es un producto Pero yo Toda mi vida Le voy a decir la tele Así la tenga que comprar Vendeme una tele No, vendeme un tele No, el mismo Ya fue ¿Vos decís la ventilador? ¿Eh? ¿Vos decís la ventilador? No, el ventilador Porque es el artefacto El televisor El producto No es la producto Me encanta que ya estamos peleando Por un telvisor Por un telvisor O sea ya está en un momento Que lo estamos odiando Ay, acá me acaba de poner Muy feliz ¿No te cortás? Antes de seguir debatiendo De la tele El tele Y todo lo que conlleva ¿Cuál es tu chupetín favorito? El pico ¡Volce! Escuchame Vas Arroba Pico Dulce En Instagram Creo que tienen TikTok también PicoDulce.ar Y lo seguí de parte de la Tiki Y le manda mensaje Vengo de la Tiki Vengo de la Tiki Vengo de la Tiki Vengo de la Tiki Que van a estar sorteando Chupetines y caramelos Faltos Pico por pico El mejor plan No Jero le pidió un pico No Pico por pico Escuchate Hay que hacer un clip Amigo, dale Dale un pico Si hace un clip No No Pico por pico Era No quiere el chabón No chingé No, no, no La pica más Pico dulce por pico ¿Y bueno? Y mi hijo pico por pico Está negociando lo mismo Se hace un desentendido Que no Bueno, chicos Es como cantar Quiero retruco, ¿no? Dúe el guardio Arroba Arroba Llegaron agresaditos Arroba Igual Quiero decir Los otros días ¿Se acuerdan que contamos Tipo anécdotas vergonzosas? Pero de nuestra vida Que yo conté que me mea encima Y a este que lo han vomitado Y a este que lo han vomitado Ah, bueno Él la contó En la situación sexual Ah Si, tengo una vergonzosa ¿Tienen alguna situación Muy vergonzosa En cuanto a En el acto? Ah Si ¿En el acto? Pero vergonzosa Factos Yo tengo una que me marco la vida ¿Yo soy muy serio? No, yo lo dije Un bachita de Barbie Ah, es verdad Ah, es verdad ¿Cuál es? La tenés que contar Sí, yo ya lo había contado Y me pasó dos veces Que se le cortó el No ¿El frenillo? ¿El frenillo? Dos veces me pasó Con dos personas diferentes Ah, creo que el problema soy yo No, no, no Pero para mí eso es como No es verdad Si uno a uno Me dijo que Supuestamente la sangre Era del dedito del pie Que se había cortado Sí, allá Me rechabulló Para mí no era ni el pedo Para mí es mejor decir la verdad Tipo, che, me pasó esto ¿Qué pasa? Nada de malo Claro, no tiene nada de malo Qué dolor que se te corte eso, ¿no? Me acabé de doler No, es terrible No, sabe lo que duele Dicen que duele No, igual, ¿sabés qué? O sea, yo ya lo había Pero a una persona muy cercana a mí Que no le voy a decir quién soy Yo le voy a contar Tengo una persona familiar mío Que se le cortó Y me contó Me contó que cuando En el momento Como que solo le sangraba Pero cuando fue al médico Le pasó hace unos años Se la agarraron Y ¡pá! Tipo, le tiraron el ¡Oh! ¡Qué dolor! Es como que la piel La piel Cuando se te corta el venido La piel se va toda para atrás Acá Imagínate que se te corta eso La santito Y me da miedo Me da tristeza Porque sé que algún día Y me contó que el médico Se la agarró ¡Basta, hace el gesto! Y que atampló Y dice Y ahí Azul no Azul no ¡Ay! Pero pará Osta, se siente o no ¿Cómo? Yo también chico Yo también chico Yo también chico Nada, porque me echó la culpa a mí De que te había venido ¡Tú, concha me la cortó! ¡Ay, te vino! Y le digo No, no, no O sea, yo tomaba pastillas Yo sabía cuando me tenía que venir No, me tenía que venir Y dije, no, mirá Tico, no Nada que ver Y nada Y el chavo se me dio bañar Y cuando salió Digo, el médico ¿Sabes qué era yo? Y después volvieron No, no Es que para mí Tiene que ir al médico Pierden mucha sangre No, no No sé Tengo que ir al médico Estoy traumado ahora Voy a sentir que en cualquier momento Se me va a acordar No Sí, obvio que sí Me va a acordar Igual, Javita, rojo, amigo No, es que me imaginé No, es que pasa No, no quiero imaginarme Me está tirando así ¿No se te tiene que cortar, sí o sí? No, obvio Tal vez si tú haces tu día No se te cortan Y después ¿Te queda pito judío? No Sí, pito cincuero No No, es lo mismo Igual el judío te cortan un poco Te cortan el puerto Sí, te hacen la Dicen que es más limpio Sí, obvio Mucho más limpio Tiene la cujita de Julieta No, porque te relaja con el boxe con el tiempo No, dicen que los primeros meses Hasta que se te acostumbra el roce Te raspa ¿Hasta qué edad le daba mucha sensación así el roce de algo? Hasta el día de hoy Nunca te agarraste con el cierre ¡No! ¡No! Hablen de algo que no se nos podemos sanar porque no tenemos... Nunca te agarraste con el cierre No, güey, el peor dolor es darse el ala Tipo contra una silla, contra algo, levantar así la punta de grave No, pero no es peor que una patada nosotros los huevos No, no sabe lo que es el dolor No, no sabe lo que es el dolor No, no sabe lo que es el hueso No sé, pero por qué es el hueso No, no sabe lo que es el hueso No, no sabe lo que es el hueso Pero es obvio que no se compara con el hueso Imagínate que yo, ey, yo me saco un huevo El profesor de educación física nos explicó El dolor empieza a subir al estómago Se te cierra el pecho, todo Nunca te agarraste Bueno, Juli, no le pegamos el huevo Nunca Está bien, Juli, no me cambie tipo de la cosa Muchas gracias Este es un tema que podemos llegar a debatir No tengo películas favoritas Yo tengo muchas películas favoritas Yo también Para mí una de las mejores es Titanic Para mí, hasta el último hombre Titanic Hay una película que es muy buena Que me quedó re grabada Es una que se llama ¿Qué le pasó a... A lunes Es buenísima La de la cita hermana Es muy buena esa película Anotala, anotala, anotala No la vi ¿Qué le pasó a lunes? Es muy buena Una película Son siete hermanas Que nacen, son todas gemelas Todas iguales Y cada una se llama Como el día de la semana O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Como para no confundirlas Y como que Es como en un futuro la película Y hay una época Donde hay tanta duración Que la gente ya solo deja tener Un hijo por persona O sea, una puede tener más hijos Y ya eran siete Entonces, cada una se hacía pasar por la otra O sea, todas eran una sola Y en realidad cada una era un día de semana Y después como que se perdió un día de semana Una chica Que era lunes Creo que se perdió Y ahí como que todas tuvieron que ir a buscarla Y después como mueren algunas O sea, me hackeó el cerebro igual No, la tenía que ver en una cosa Yo soy muy de las de amor No, pará ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que me he visto en el departamento de Mati ¿Le sorprendería? ¿Cuántas veces vi? Esa, esa la amo Esa de mi película Pero de amor ¿Cuál es la ballena? La ballena La ballena es la del chavo guacho Ah, esa la queríamos ver No, no saben No, no saben No, no Tiene un significado al final de esa película Que lloraste Te planteas toda la vida Literalmente no Yo estaba con Corjito así Por una serie Me chupan un pingo en las películas Que es, tipo, no me acuerdo el nombre Pero era de zombies A mí me encantan las películas de zombies Y como que el papá Se cargó con la hija todo el tiempo Tratando de sobrevivir Y creo que a lo último muere el papá Algo así Tipo, eso me re pegó ¿La de la estación de tren? No, no ¿Y Milagro nace en las 7? Uff, no Esa Bueno, yo no lo hablé con esa película No, a mí la foto con esa Era en la cuarentena Que estaba de moda Esa película Milagro nace en las 7 No es para llorar al final Es para llorar Todo el segundo de las películas No, bueno Muy fuerte Lo imposible también La de Nami Esa es un peli Pero esa es una re peli Una re peli Yo no solamente 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 No lloro No lloro Ey, al mismo momento Sentía algo Lo miraron en la silla 7 Lo que me estoy acordando Cuando él le intenta conseguir La mochila para Shanghita Y que lo Ay no, cuando lo meten Y lo culpan Te re pegando Y el final Es hermoso Yo Una de las películas Que es de mi favorita Y creo que la mayoría Mete Gol Mete Gol es un pedazo De película Esta es muy buena Esa es un pedazo Tita Mete Gol es un pedazo De película Yo soy muy de las películas De amor De tipo After A través de mi ventana Serios Esa es una serie Vite la de culpa mía A través de mi ventana Ares y bruja Gordito Ya si ¿Por qué se me acaba Tanto Pero vos hace serie Pero parece una serie Porque hay dos o tres Trilogía 50 siempre La serie favorita La amo Yo me voy a decir Yo me voy a decir Yo me voy a decir La amo Yo me voy a decir Yo me voy a decir Yo me voy a decir De chiquito Yo me voy a decir Toda la película De crepúsculo Estoy preguntando otra cosa Trilogía Ya lo sé Ya lo sé Yo también Pero yo la amo Igual Porque me encantan Los zombies Yo me encantaría Que haya una poca Yo soy muy de los fantasiosos Así que Estrelletín Yo iba a decir Lo mismo Hermoso Ay no sé La maldición de Hill House Pero ve Muchísima Muchísima Voy a decir Una serie Y tenemos que empatizar Todo Te dije Estrelletín A mí me gusta Y bueno A mí me gusta Entonces Claro Saben por qué Se pelean tanto Es mi pelea Hablemos de los signos No sé nada Yo tampoco Marita sí A ver Marita sí ¿Vos sabés mucho de signos? Sí Bueno Quiero que hable Tipo de cada uno De los signos Pero diciendo Enojándote Es que no Porque tiene que saber Que no exististe todo No No Capricorio No Pará Pará Pero De verdad Tienen que hable De los signos Sí Pero breve Breve O sea Breve Decí Géminis ¿Te encanta la joda? Yo soy sagitario Sagitario Es tipo re Desapegado Como de Le cuesta Como formar Un vínculo de pareja Así como Ahí está La que me gustaba No Como que Es seco O sea Obviamente Cuando estás en una relación No Pero es como así Bastante liberal Ama salir de fiesta Igual Todos los sagitarios Que conocí Son todos distintos Así que Pero bueno Este es el estereotipo Así como Como fiestero Jodón Sociable Que no te gusta el compromiso Evita Completamente El compromiso Después Géminis Son reis Haciendo lo de Géminis Me cago de risa Pero Dicen que son Doble cara Que son re doble cara O que son No Yo para mí Lo de Géminis No son doble cara Sino que son panqueques O sea Pico de risa Escucha Escucha Lo que dicen Pero escuchen Escuchen Panqueque A que me refiero Con esto Es No sé Yo voy Me junto con Jorjito Jorjito me dice Ay mi color favorito Es el verde Digo Uh mal Si a mi también Y dice No No me gusta para nada El rojo Y digo Si Mada Tenés razón Después me junto Con Mada Y Mada Me dice Amo el rojo Y odio el verde Sabes que sí Es verdad No sé qué Como que Con la persona Que se juntan Si una persona Opina tipo De una manera Es como que Se van a acoplar Se adaptan mucho A la otra persona A la opinión De los demás Yo cero Yo también Que sabe De mi Yo Yo hago una banda Digo Amo el rojo Con Mady Somos opuestas complementarias O sea Que tipo Si formamos una pareja Podemos estar mucho tiempo Ay Digo No sé nada De mi signo Bueno Para Ahora voy por Virgo Y después Capricornio ¿Quién es Virgo acá? Vamos Ok Virgo Son muy como Igual todos los signos De tierra Son muy iguales Que son todos Como muy Que están O sea Justamente Están en la tierra Donde están acá O sea Le gusta todo También Capricornio es muy igual Que le gusta Tipo El trabajo Son No sé Puntuales Con las cosas No le gustan Como las cosas Desorganizadas Tipo Es como que Capricornio También es muy ¿Soy así o no? Sí Le habéis así Capricornio Es muy 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 Ambicioso Los de Capricornio Yo también En realidad Los signos De tierra Son muy Como Muy iguales Me encanta ¿Qué es? Me encanta El chisme Y la cosa Igual dice que Es diferente Son como Personas duras Que Como que Correza La tenedura Se puede decirlo ¿Qué es? 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 Hago los mismos A veces Yo estoy decidido En que un día Quiero algo Y otro día Quiero otra cosa Claro Sí, eso Son renas Son renas Son renas Son unos malumbrados De mierda Los de feministas Ah, y alma Organizaciones Géminis es bipolar Todo el tiempo Yo soy bipolar Los de Géminis Son bastante bipolares No se deciden por algo Pero no en el mal sentido Si no en el sentido De tipo Bueno, voy a hacer esto No, voy a hacer esto Y voy a hacer esto Y no sé qué quiero con mi vida Me entiendes Después, Pisces Que soy yo Muy colgados Mal Sensibles Llorones No me di cuenta No me di cuenta Y son por de... No, esos son muy sensibles Empáticos No sé de qué más Básicamente Capricornio Es lo mismo que Virgo Es muy parecido Capricornio A ver, Capricornio va No, Virgo va más por el orden Como que sea todo así Perfeccionista Y Capricornio va más por la ambición de la plata Pero va todo muy de la mano Igual Tauro es otro signo así de tierra Y los de Tauro O sea, son también muy iguales Pero tercos Los signos de tierra son re tercos Es como que se piensan que Esto es así Y es así Ah, lo... Obvio que sí Que soy así como estás diciendo Pero ese es Tauro, boludo Vos sos Capricornio Pero son iguales Los signos de tierra Los signos de tierra son más tercos Tauro es el más terco, ¿ves? Tipo, Tauro Es dueño de la razón Igual Los de Sagitario No, los de Sagitario Sí, los de Sagitario Me pasa un poco Bastante lo mismo Como que Quieren Quieren ser dueños de la razón Pero en un sentido más intelectual ¿Eh? Nada, nada, nada Nada, boluda Nada, nada ¿Eh? Nada, no pasó nada A terminar de comunicarme Ya porque te da mal en cámara Que lo coma ahí Nada, sí Bueno, como más en sentido intelectual Corte Te rebaja en el sentido de Nada, nada Esto es como yo digo Nada, pichi Y con Margo por ahí no queremos Porque son los mismos signos Sí Puede ser porque los dos O sea, imagínate que los dos son tercos Igual son compatibles O sea, son compatibles Yo con que si no soy compatible Así busca ahí Sí, ya voy a poner una historia en Instagram Con Aries, Leo Aries, Leo Géminis Acuario Y... Géminis, Acuario y Libra Aries, Leo, Géminis Acuario y Libra Yo creo que Cabrón somos muy orgullosos Tengo una Géminis Cuando peleamos Él no me va a venir a hablar Yo no me va a venir a hablar Claro Que una gente Aries, alguien quisiera Sí, sí Tienen que ver a intermediarios Sí, sí, no Son sensibles Te juro que quiero Te juro que quiero Pero mi signo no me deja parecer A ver, recién te he aprendido No, yo tampoco Pero bueno ¿Eso parte está bueno O soy orgulloso? O sea, si yo quiero dejar Hablar a una persona No me cueste tanto en donde O sea, me descoge Que me haga algo Y te juro que no lo hablo más Y yo me lo pongo en mi mente Y no lo hago más Claro Así me haga falta No Bueno, a mí no me pasa eso A mí me pasa Pero no puedo estar enojado Más de un tiempito Si quiero muchas personas No puedo estar enojado Yo obviamente estoy Sufro Me hace mal Pero no puedo Entende Volverle a hablar No puedo Hasta me largo llorar Y no puedo Zarpado Zarpado Un segundo Antes de seguir con el tema De los signos El pollo ¿Qué? Me puedo agarrar el pollo Antes de seguir con el tema De los signos Quiero agradecerle A la gente De Twenty Que nos está acompañando Acá en Bariloche Porque con Twenty Tenemos una banda de gigas Para navegar Hacer TikToks Mandando videos Todo Hasta adentro de los boliches Un kilo En la nieve En todos lados En las montañas Además Antes de venir Pedimos el chip Y no lo mandaron Gratis A nuestra casa Si vos todavía No tenés el chip De Twenty Y lo querés Pásate ya O pedí tu línea Nueva Escaneando el código QR Que está al lado De Almix Te lo dejamos acá Y vení del lado Bueno de la telefonía Lit Twenty Ahora podemos seguir Haciendo Feliz a Madi Hablando de los signos No, eso Hubo para esa pregunta Es buenísima Ay Yo sé Hacer la vuelta Si pudieran ser amigos De alguien famoso Que hoy no somos amigos De quién sería Bueno, digamos que uno Pero no digamos Messi O Cristiano Ronaldo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo sé Quien quisiera ser amigo A nadie que fanear Que no sea Messi Para mí Messi es la mejor persona Pero no fanear Por ahí tipo Que conoces o te caes Yo diría Yo diría Cristiano Ronaldo Ustedes se me van a reír Con lo que voy a decir Yo por ejemplo Diría María Becerra Porque las dos veces Que la había en persona Tipo Fue un amor Y recopada Y nada Ella Yo quiero decir Como para no soñear Y decir Messi No, pero acabo de soñar Ah, soñar Sí Yo puedo tres Ariana Grande No, no Uno Uno cada uno ¿Y por qué? Lizzy y Ariadne Ay, la amo Lizzy Está bueno Porque no soñó tanto Claro O Lali O Lali No, Lali Claro No Porque si vos me decís Messi Es casi imposible Yo tengo uno Yo tengo uno Pero no es para soñar Nada, cae En eso pero uno Pregunta vale soñar O sea, soñar Soñar Yo elijo 100% a Neymar Uy, la joder Timber y fiestero Chao Por ahí fiestero Yo avanzando Sí, estando embarazada Uuuuuh Sabes cagarte de risa Con ese chabón Todos los putos días Igual Con todo el grupito Eso que hacen ¿Cómo se llama? ¿Son como niños? Todo ese grupito Sí Son como niños Me lo habito 30 veces No hay forma De no verla Igual Muy bueno Adam Sández Es un gran personaje De ser amigo Yo ¿Por qué? ¿Preferiste a Cristiano Ronaldo Antes de Messi? Sí Y sé que me van a variar Todo Toda la gente Todo Pero desde que tengo 5 años Soy fan de Ronaldo Igual que tenía Mi momento Yo ya sé que Messi Hoy en día es mejor Todos, ¿no? Todos matices Siempre va a sentir Cristiano Acá Siempre odia a Cristiano Bueno Es lógico Que todos soñamos Con Messi Pero te diría Paredes Y música Si vamos por los Pero te has que elegir Uno Bueno, yo voy por la música ¿Vale? El audio Garrión O el audio O el audio O el audio O el audio No, no O el audio 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 Yo prefiero soñar Y decir que sería Mía de Messi Porque esa es la única Persona que tengo Y alguien tipo de tu edad ¿De mi edad? Es que no sé O más o menos O por la música Por la música María Becerra podría ser también La pulsera Decir que venía En la lista Mi nombre No Y que pasa Ya dejó pisado Ya me lo imagino Yo voy A ti está con Neymar Adilando No Así que Neymar Así en la mesa Ay que vengan Vengalas Hubo fotos Ahí olvidarle El etiquetado de Neymar En toda la historia Arroba Gracias Arroba Hermano No Me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Con Neymar Ahí Yo me vuelvo totalmente loco Viejo Y para ¿Alguien me dijo? Madi ¿No dijiste? ¿Qué tipo o con quién? Yo Es que en realidad Yo no conozco a muchos Pero A ver Siempre he escuchado hablar a Lali Y me parece Lali Muda O sea Me parece una tipaza Graciosa Lali Me cago de risa Me cago de risa Siempre con ella Dice cosas que son muy piolas O sea Que tiene toda la razón Se nota que es una tipa madura Graciosa Encima se besa a todo el mundo Chapame ¿Entendés? Chapame Y después Emilia Porque la amo Me parece la persona más hermosa del mundo Y siento que también es copada Y la amo La amo La amo O sea Siento que la podría ver Siento O sea Quiero que se llame obvio ¿Entendés? La amo La amo O yo también diría Nicki Nicole Porque Primero que Es de Virgo Yo me llevo súper bien Con la gente de Virgo Y segundo que es O sea La amo Uy Te vamos a pasar Muy buena Por cómo canta No ¿No podrías como Despertar Mira cómo canta Che No Le mandaba un audio Hola Que bueno sería Bueno Escuchen De la mano de McDonald Queremos invitarlos Queremos Perdón Invitarlos a probar La nueva Bacon Cheddar Mac Mel Nosotros ya la probamos Es buenísima Ya estamos Bien ¿Qué? Burger Es más Si me la traería En este momento Acá Yo la daría Más Car 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 Mac Por favor Y vamos a estar En un evento Exclusivo Que van a presentar Un nuevo producto ¿No? Una nueva Que no sabemos Qué va a ser ¿En serio? No sabemos Qué va a ser El lunes El lunes O sea Mañana 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 Literalmente Mañana Vamos a estar Con McDonald's Presentando Nueva producto Espero Espero que sea una hamburguesa De este tamaño Que tenga lo que quiera Ok Una cosa más Suscríbanse De nuevo Al canal De la Tiki Por favor Acá en YouTube ¿Te imaginan Cuando lleguemos A la placa Y nos vengan A la placa Y a Tiki House En todos los Estribas Acá Suscríbanse La placa Tiki House Qué locura Sería un logro Inmenso La locura Sería hermoso Ponemos ahí Sí, acá No De este lado Ustedes dicen Que esta Tiki Termina con Una plaquita O no No Para mí no Son 50k Tercera edición Tenemos la plaquita Tenemos 50.000 52.000 Suscriptores Son 48.000 Es una banda Si arrancan A suscribirse Llegamos Si arrancan A suscribirse Podemos Podemos Háganse Háganse Alta meta Igual Todos Mandaban Toda la historia Chicos Por favor Hace cuentas Truchas Después no las usan Más Háganse De 10 Cada uno Hágan un clip De esto Y subanlo A Tik Tok Así venga Toda la gente A suscribirse Y llegamos A la placa Igual podría ser Hágan muchos clips Es buena Es buenísima Justo cuando arranco Decir que se suscriban Porque si conseguimos La placa Es un logro De todos Obviamente Todos En lo particular Soñamos con esa placa Yo la he conseguido Y es hermoso Pero si la conseguimos Todos juntos Sería mejor Todavía Una plaquita Ahí Al lado Del cosito De la Tiki Tac La plaquita Ahí ¿Y se podría decir Que el stream De hoy Está finalizando Somos Somos la Tiki Somos la Tiki Somos la Tiki Nadie se gastó En hacer el tema nuevo ¡Ven! ¡Chau! ¡Los vamos!